El tiempo es el recurso más escaso y, si no se planifica, no se puede gestionar nada más. Toda construcción tiene infinitos problemas que gestionar. Reuniones interminables, incoherencias en la documentación, puntos ciegos de logística que producen decisiones nefastas para los proyectos. Todo el camino recorrido para comenzar una obra muchísimas veces se va al traste por no tener información suficiente en nuestras manos. Y siempre tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de perder dinero, de tener clientes descontentos e incluso el riesgo de quedarte atrás como empresa si no gestionas la obra con metodologías BIM. En Especialista 3D creemos que lo que diferencia realmente a un gestor de obra con metodologías BIM es su capacidad para resolver problemas con eficacia. Por eso, en gestión en obra BIM, todo lo hemos preparado en clave de problema-solución para ponérselo fácil a nuestros colegas de profesión. Soy Ibir Hernández, arquitecto coautor de Salto al BIM y llevo cuatro años como director de obra usando los modelos BIM para controlar y planificar, sobre todo, la parte desde la licitación hasta la entrega de llaves pasando por el proyecto de ejecución. Y también soy el instructor de gestión en obra BIM. Yo en mi día a día he probado un montón de técnicas y software para intentar siempre coger lo mejor de las metodologías BIM y fusionarlo con las técnicas de Project Management. De forma que en gestión en obra BIM, como profesionales, usemos siempre la información de nuestros modelos BIM para tener siempre las riendas de la obra. En el paquete completo de gestión en obra BIM, vamos a hacer mucho énfasis en cómo usar Synchro y Navisworks. Usamos siempre los software BIM más solicitados en el mercado para que te conviertas en un especialista en gestionar la obra desde tu modelo. Si te fijas en el temario, la mayoría del tiempo, ejemplos y ejercicios prácticos, los dedicamos a las partes de gestión con Synchro y Navisworks. Al terminar con éxito este núcleo importante pasas a la parte de simulaciones, en el que usamos modelos, cronogramas y simulaciones para representar problemas típicos de logística de obra con metodologías BIM. Aparte, con el paquete completo accedes a 4D en 4 días, nuestro módulo de formación en el que mostramos contratos y estándares de usos 4D y los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de empezar cualquier servicio que incluya un uso 4D, para que vayas preparado a cualquier licitación BIM. Para terminar, hemos preparado un apartado en el que ves cómo gestionar una planificación económica con sus riesgos costes e incluso la monitorización del valor ganado mediante Synchro Pro. El reto final, que no puede faltar en Especialista 3D, lo que vamos a hacer es usar las simulaciones 4D para ver si eres capaz de salir airoso de problemas reales que se dan en obra con modelos BIM. Por cierto, además, Gestión en Obra BIM te da acceso a la zona de alumnos y a dos directos conmigo para resolver tus dudas. ¿Estás preparado?